Las cámaras de gunontelevista.com cubrieron la reunión anual y ya van 44 ediciones de la Asociación de Veteranos del Real Unión, este pasado día 11 de marzo. Todo comenzó sobre las 11 y media de la mañana en la parroquia de San José Obrero del barrio Irunés de la Riaundi. Acudieron entre otras personas y familiares, de los que ya no están con nosotros, el presidente de la Asociación de Veteranos del Real Unión, José Anle Gorburu, junto al expresidente del Real Unión Club, Carlos Fernández de Casadevante, y Maripi, esposa de Víctor Zabalo. También acudieron a la emotiva misa, ex directivos del Real Unión Club de la década de los 90, como Fernando de León. Este acto religioso también sirve para recordar con cariño y sentimiento a los exjugadores fallecidos en 2022 y 2023, siendo los siguientes. Manuel Sagarzazu, Chomin Solaegui, Agustina Mantegui, Paco Solanas Larburu, Juan Carlos Abásolo, Pachi Eizaguirre, Roberto Narro, Javier Zabaleta y Josecho Iguiñiz. Descansen en paz. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales, amigas y amigos de unontelevista.com. Queremos informaros que a partir de la semana que viene, esta casa, en unontelevista.com, a través del programa Report Online, va a comenzar a realizar una serie de reportajes dedicados a las empresas, al pequeño comercio, a los negocios en general, de la zona de Donostia Aldea. Estamos hablando de Rentería, obviamente, de Irún y de San Sebastián. Queremos que esta sea vuestra televisión local y queremos que sea una ventana para dar a conocer vuestros productos, para dar a conocer vuestras empresas, para potenciar en definitiva vuestra imagen de marca. Espero que os guste y ya os reemplazo hasta la semana que viene con un saludo muy cordial. ¡Aguro amigos! ¡Gracias! 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 Una vez terminada la mesa y sobre las doce y media se celebró en el nuevo local social de los veteranos unionistas, Sito, junto al Estadio Ungal, la Asamblea General Ordinaria de Socios. Acudieron veintiún socios y ante ellos comparecieron el presidente, José Alé Gorburu, junto al secretario, José Carlos Asensio, que dieron cumplir la información con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. Informe Memoria Actividades Anuales 2022. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a día 31 de diciembre de 2022. Presentación del Plan Estratégico de la Asociación para el 2023. Aprobación de presupuesto para este mismo año. Propuestas y, por último, ruegos y preguntas. Vamos con los presupuestos 2023 que fueron aprobados por unanimidad por los presentes. En cuanto a los gastos, indicar que la cantidad asciende a 11.100 euros, siendo el gasto mayor el de mobiliario y mantenimiento en la sede social, con 2.500 euros. La comida anual, que asciende a 1.500 euros, junto a la de material deportivo, también con 1.500 euros. Ya por último, 1.000 euros en cuanto al gasto de la participación de los equipos de veteranos en torneos a disputar. Vamos con el capítulo de ingresos. Por parte de los socios, 4.200 euros. Colaboradores y patrocinadores, 3.100 euros. Subvenciones ayuntamiento y diputación, 500 euros. Venta ropa deportiva, 300 euros. Tienda merchandising, 100 euros. Lotería, 2.400 euros. Total ingresos, 10.600 euros. Hasta aquí lo que ha sido el capítulo de presupuestos. Durante la asamblea se consultó a los socios una posible subida en las cotas anuales, que hasta ahora está en 30 euros, y manifestaron que estaban de acuerdo, tras cinco años sin aumento. También, y con motivo del centenario del Roca, la camiseta llevará el escudo de los veteranos unionistas, en apoyo a esta efemerides. Ya por último, reseñar que se está trabajando para lograr un aumento de socios, hasta conseguir los 200. Cifra que, según nos han informado alguno en televista.com, este objetivo se cumplirá, porque la ilusión por pertenecer a esta asociación es grande. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales amigas y amigos de unontelevista.com. Queremos informaros que, a partir de la semana que viene, esta casa en unontelevista.com, a través del programa Report Online, va a comenzar a realizar una serie de reportajes dedicados a las empresas, al pequeño comercio, a los negocios en general, de la zona de Donostia Aldea. Estamos hablando de Rentería, obviamente, de Irún y de San Sebastián. Queremos que esta sea vuestra televisión local y queremos que sea una ventana para dar a conocer vuestros productos, para dar a conocer vuestras empresas, para potenciar, en definitiva, vuestra imagen de marca. Espero que os guste y ya os reemplazo hasta la semana que viene con un saludo muy cordial. ¡Aguro, amigos! Sobre las dos del mediodía iban llegando los comensales al restaurante Íñigo Lavado. Vimos al presidente de la Asociación de Veteranos de la Real Sociedad, Alberto Górriz, junto a consejeros del Real Unión Club, como Inaki Solves, ex empleados del Real Unión, en imagen Vicente y Gorka Vergés, así como ex jugadores unionistas Chacu, Iván, Quechus y nuestro gran Kampandegui, autor del histórico gol en el minuto 90 de partido, frente al club deportivo mirandés y que supuso el ascenso a segunda división B en la temporada 1992-1993. Ángel Pazos, tenor irunés, tampoco quiso perderse esta comida y al final de la misma deleitó a los presentes cantando el himno del Real Unión. No cabía un alfiler en el restaurante, degustando los entrantes y saboreando un buen vino o una buena cerveza. Ya en el comedor, el alcalde de Irún, José Antonio Santano, y Borjo Alazaba, delegados de deportes, que fueron invitados por la asociación al igual que el presidente del Real Unión Club, Igor Emery. Gran ambiente y cerca de cinco mensales, lo que sin duda fue otro gran éxito. Tras los postres, el primero en comparecer fue el presidente José Le Corburu, que agradeció a los presentes su asistencia. Agradecer a todo el mundo, a la presencia, como ha dicho Borja, pues la verdad que nos hemos juntado una buena cantidad de gente, casi casi a la cifra de 100 personas, y, bueno, eso significa que seguimos manteniendo, pues, el trabajo que empezó, que empezó, que empezó el trabajo con sus compañeros y que, bueno, que nosotros tratamos de la mejor manera posible de seguir su, 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 su legal, ¿no?, su comienzo. Dentro de la asociación, pues, este año estamos, o quisiera recordar, eh, los talleres de reminiscencia que estamos, que estamos efectuando. Una palabra, reminiscencia, que, que, francamente, no... Desde que entré a la asociación no tenían ni idea que existía, ¿no?, pero que luego, leyendo, es una actividad, francamente, bonita, ¿no?, y nosotros, formando parte de la, de la asociación de veteranos de futbolistas de España, pues, bueno, estaban, ellos se dedicaban a hacer esos talleres y, bueno, qué menos que nosotros, la asociación de veteranos de la Unión, pues, para hacer estos talleres de reminiscencia, y, bueno, con la colaboración de, de la residencia Caser, pues, bueno, ya estamos ya efectuando estos talleres, estos, estas charlas, y, gracias, sobre todo, pues, a la, a la ayuda, y al trabajo de, de Ricardo Costa y de, y de, y de Juanjo Francho, ¿no? Luego, también, pues, este año, pues, tenemos la celebración del, del centenario del, del Roca. Entonces, bueno, eh, con la colaboración de la, de la Gran Unión, pues, bueno, estamos tratando de editar, de, de hacer un libro, eh, pues, recordando, pues, todas las, o sea, recopilando todas las imágenes, todas las fotos, todos los recordos de este, de este tipo que hace cien años salió, salió en Irún, ¿no? Y, bueno, eh, los veteranos también, pues, aparte de, de, de la ayuda de este libro, pues, bueno, vamos a, a participar en este, en este, en este año, pues, con la camiseta del centenario, ¿no? Vamos a participar en el torneo de Ciudad Irún, con la camiseta, tal y como está jugando el segundo equipo de, de la Unión, y, bueno, por lo menos participar nosotros también, y hacer un poco de mención, es un recuerdo a, 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 al Roca. Después, el presidente del Real Unión Club, Igor Emery, se dirigió a todos, y, en especial, a la Asociación de Veteranos, destacando la magnífica sintonía con el club nunista. Y lo primero de todo, eh, quisiera, sobre todo, dar las gracias, no por la comida, oye, dar las gracias a, a la Asociación de Veteranos por, son 44 años, yo creo que son más, pero aquí representáis mucha más historia que esos 44 años, y ese trabajo que estáis haciendo, con esos talleres de reminiscencia ahora, con, con esos partidos amistosos, con el torneo Ciudad Irún, pero sobre todo, llevando la imagen del Real Unión, eh, no solo aquí, en la comarca, sino también fuera, y creo que la labor que estáis haciendo es, es muy importante. Entonces, sobre todo, eso se, 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 se lleva a lo que estamos viendo en el día de hoy, eh, eh, tanto la misa, como, como la junta, como, como esta comida que es preciosa, y con 100 personas, y la verdad es que alegra muchísimo veros a todos aquí, eh, y, y Borja y yo, que creo que somos los más jóvenes de la sala, eh, pero aquí hay muchísima experiencia, y, y muchísimo sentimiento unionista. Además, no solo por, por personas que han jugado en la Unión, también por, bueno, casi todos de vosotros habéis jugado en la Unión, entiendo, pero, está representada en esta sala, eh, pues, mucha más parte de la sociedad de Inundarra, desde, desde, desde el Ayuntamiento, desde el Alcalde, desde Borja, eh, Vigio Oriz, que jugó en el Samarcial, como ha dicho antes, también, eh, con ese sentimiento, y está aquí, porque se preocupa por lo que es el de la Unión, por la situación del de la Unión, eh, por el día a día de la Unión, que está muy pendiente de nosotros. Y una de las cosas que quisiera decir es que hablamos mucho de la Asociación de Veteranos, con quien, por suerte, eh, desde que entramos nosotros, tenemos una sintonía muy buena. Antes, no lo sé por qué, pero no era tan, no era tanta esa sintonía, y yo siempre he considerado que esta, esta V que vemos aquí, lo que hace es integrar el escudo de la Unión, y que esta V sin el escudo de la Unión no tenía ningún sentido. Pues yo me considero aquí, eh, como una persona más dentro de esta familia de la Unión, que sí están los veteranos, pero sobre todo de la familia de la Unión. Ya por último, Emery pidió a todos los presentes que vengan a GAL, y apoyen con fuerza al equipo en estos momentos difíciles. Y en esta situación que estamos viviendo, sois imprescindibles. Y yo quisiera aquí invitaros a que en los seis partidos que quedan, que estéis presentes en el estadio de la Unión, en vuestra casa, que vengáis a vuestra casa, no estáis pidiendo que vayáis a un lado, sino que vengáis a casa a animar al equipo. Porque lo que decían los jugadores, que son jugadores más cuerpo técnico, más servicios médicos, va más allá, ¿eh? Les decía que cada uno es esto, sí, cada uno es un dedo. Pero esa mano luego tiene que estar así, aterrada. Y que aquí no entra nadie. Y que aquí, estando todos juntos, de esta manera, somos más fuertes. Y con esta unión, vamos a conseguir que el equipo que están quedando todos los días en aquel campo, en aquellos dos campos, sea mucho más fuerte. Y que el fin de semana, si estamos todos, o la mayoría de nosotros, ahí, así, todos juntos, unidos, sin fisuras, vamos a ser más fuertes. Yo os lanzo esta invitación a que el día de Barcelona, la semana que viene, que va a ser un partido de la hostia, muy bonito, interesantísimo, mañana juegamos en Tajona. Pero la semana que viene, que estéis aquí con el equipo. Pero que lo estéis también en el siguiente, y el siguiente son seis partidos. Que nosotros consideramos, y yo, es que os lo he dicho, que la V, sin el escudo de la unión, no tiene ningún sentido. Ninguno, ninguno. Ningún sentido. Somos todos uno. Entonces, yo os pido, por favor, que estéis con el equipo, que lo necesita. Que salimos enfadados. Yo mismo también me enfado, también. Pero que los jugadores quieren. Y todos queremos lo mismo. Todos, así, cada uno, con sus cualidades, objetivos individuales. Pero aquí está el qué? El objetivo común. El de la uno, ¿vale? ¡Apa Mutilla! 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 En Donosti, junto a la Plaza de Guipuzkoa, salón del chocolate Maitiana. Disfruta en tu tiempo libre de un delicioso chocolate artesano, en familia o con tus amigos. Disponemos de orador propio, para hacer tus sueños realidad. Maitiana, el dulce placer de los paladares exigentes. El alcalde, José Antonio Santano, también intervino agradeciendo la invitación de la Asociación de Veteranos. Y se dirigió a Igor Emery para apoyar siempre al Real Unión. En estos momentos complicados. El primer equipo en la clasificación. Venimos de donde venimos. Y el club, somos todos los que estáis aquí y los que vengan después. Éxitos, los ha habido muy importantes y los habrá en el futuro. Igor, cuenta conmigo para formar ese puño. Yo creo que cuentas con todos los que estamos aquí. Muchísimo ánimo, porque realmente el Real Unión tiene una cosa que es de las importantes en la vida. Y es que te hace que una tarde sea más divertida o más sufrida. Y hay días, unos cuantos que salimos de mala leche legal, algunos otros hemos disfrutado mucho. Y eso solo lo producen las cosas que importan. El Real Unión nos importa. Y nada más, de verdad que ha sido un placer compartir con todos vosotros este momento y a disfrutar lo que queda. Y ya está. ¡Vamos rápido que todavía nos queda alguna cosita! Pero sin duda, el momento más emotivo y brillante de la tarde fue la entrega del primer premio Víctor Zavalo a Juan José Aldaco, exjugador unionista y presidente de Curpil Quirolac. De manos del vicepresidente de la Asociación de Veteranos del Real Unión, Javier Zavalo, se hizo entrega de este homenaje, en reconocimiento de su gran labor en el deporte. ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Bueno, Juanjo! ¡Bueno, Juanjo! ¡Es tu curra! ¿Tienes visitado o...? ¡Sí, Juanjo! ¡Mi trayectoria! ¡Mi trayectoria! Empezaron en el cúlpil... ¡No! Empezaron en el... En el Real Unión... ¡No! ¡¿Sobre la foto?! ¡Sí, sí! ¡Aquí está! Salva Larreta, Pepo Amantegui... Que están aquí también sentados, ¿eh? Con... Conmigo. Entonces, quiero decir que fueron... Fueron dos años en el Real Unión... ¡Maravillosos! Y allí me tocó... En el Real Unión me pedió a Turin... Y están aquí, Federico Zantirain... Y algún otro... ¡Zaballo también está por aquí, Zaballo! ¡Ya te veo, ya! ¡Sí! ¡No! ¡Zaballo no! ¡Talo! ¡Talo! ¡No me habéis visto mala cara! ¡Vitoriano Michelena! O sea, que ahí... Estoy viendo gente que... Durante mucho tiempo... Estuve una vez en una comunidad de estas... Pero luego, por las circunstancias... Fui a Turin... Y allí empezamos, pues... Como saben, Federico Zantirain... Pues a... A ir a Turin... A las comidas de Turin... Y me tocaba hacer el cocinero... ¿A eso te llevaba? Sí, a eso me llamaban... De verdad... Yo, de todas maneras... Agradeceros a todos... Esto que... De hecho, la primera pregunta... El porqué... Ya le he dicho a otro macho... Que permanece... Sobre todo el vicio... Huevo... Un truco de atrás... Muchas gracias a todos... ¿Eh? Gracias... ¡Aplausos! 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 Por último... La foto de familia... Que tuvo que hacerse... En los interiores... Del restaurante Íñigo Lavado... Porque la lluvia... Fue protagonista en Irún... Hasta aquí... Este programa especial... Que han realizado... Los equipos técnicos humanos... De tres subes dobles... Según ontelevista.com... Saludos cordiales... Tenemos pasado. Y aquí... Ya... ¡Que huye! Esa應該 de desphalos! Do como... Hebí, 23, ¡Mut! No hay thi... Lo dije pues... Gracias.